Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos resulta que no, c pues fue cancelada porque salió en un estadio o presentación y bueno se puso a llorar, para algunos lo vieron como que se quiso hacer la víctima, les dejamos la nota, los cibernautas critican el ruido de la mujer callejera por llorar en un concierto reciente y la acusan de interpretar a la víctima, pensó que todo estaría bien si lloraba, en Romeo y Julieta, William Shakespeare escribió, la fortuna es voluble, ya que ella es justa, la industria del entretenimiento coreana ejemplifica la precariedad de la fortuna y la fama, cada año, aparentemente de la nada, los cibernautas coreanos se unen detrás de alguien para dispararles sobre la luna y convertirse en una estrella, la chispa de la fama puede ser encendida por una fancam como en el caso de Exy Danny, o más recientemente, el grupo de ídolos Brave Girls, un meme viral también puede ser un boleto al estrellato, como en el caso de Jose Ho, Kimme Unbok, izquierda, Jose Ho, derecha, MBC Dancer no se recibió su entrada cuando el espectáculo Street Woman Fighter de Munex se convirtió en un fenómeno nacional, la bailarina, en particular, se destacó por su buen aspecto y sus increíbles habilidades de baile, después del espectáculo, la bailarina fue una de las invitadas más demandadas del programa de variedades de Corea, los respaldos de la marca pronto se alinearon para el bailarín, desde marcas nacionales más pequeñas hasta Gucci, parecía que todo el mundo quería trabajar con ella, noce arroba noce world instagram eso fue hasta que salió un informe exclusivo que alegaba que noce había discriminado a las marcas más pequeñas, arroba noce world instagram el informe alegaba que el bailarín se aprovechó de las marcas más pequeñas que patrocinaban publicaciones y luego eliminó las publicaciones patrocinadas poco después de subirlas, el informe señalaba como la bailarina ha eliminado todas las publicaciones con marcas más pequeñas, y solo las publicaciones con marcas más grandes están en su página, arroba noce world instagram, arroba noce world instagram los internautas expresaron su decepción y acusaron al bailarín de aprovecharse de las marcas más pequeñas, wow, ya no soy fan, supongo que el sabor del dinero te cambia en un instante, wow, 30,0 millones de krw, unos 23.200 dólares americanos, por una publicación de instagram, mantendría ese post para siempre, está tan llena de sí misma, eliminar publicaciones patrocinadas de marcas más pequeñas, pero mantener las publicaciones de marcas de lujo es tan sombrío, lol, parece que el sentimiento público hacia el bailarín había cambiado drásticamente de la noche a la mañana, arroba noce world instagram el 10 de julio, las bailarinas de street woman fighter celebraron un concierto en el parque olímpico de seúl, en el concierto, el bailarín parecía abrumado por las críticas y se rompió, noce dijo a los fans lo mucho que todos los bailarines extrañaban a sus fans, esperamos mucho tiempo el concierto, realmente nos perdimos el escenario, todos hemos trabajado muy duro para esto, por favor, sepa que, noce, aunque los fans del público animaban a la bailarina, las respuestas de los internautas a las lágrimas de la bailarina fueron mucho más frías, ¿por qué llora?, la persona que debería estar llorando son los anunciantes, pensaba que todo estaría bien si lloraba, ¿qué le pasa?, solo porque sus fans acérrimos la están protegiendo, realmente piensa que no está equivocada, espero que ya no salga en la televisión, ¿por qué está usando la palabra nosotros?, al usar esa palabra, hizo que pareciera que todo el mundo había estado criticando a todos los bailarines, ¿por qué se esconde detrás de ellos?, si hubiera llorado después de reconocer sus errores, habría sido mejor, pero esto hace que parezca que está interpretando a la víctima, es tan decepcionante, ya que es tan guapa y parecía una buena persona, ¿por qué está convirtiendo su error en un problema de nosotros?, ¿nos está iluminando con das?, deberías disculparte, nadie más culpa a ninguno de los otros bailarines, queda por ver si el bailarín será capaz de convertir el sentimiento público, ¿qué piensas?, ¿sientes que la controversia está exagerada?, otros comentarios, 1, ¿qué pasa con el equipo de publicidad de esas pequeñas empresas que estafaste?, ellos también trabajaron duro, 2, ¿por qué lloras después de hacer algo mal?, 3, ¿deberías disculparte, no llorar?, 4, quiero que devuelvas el 100% del dinero que recibiste de las pequeñas empresas, 5, ¿no se disculpó?, ¿y por qué lloraba?, los anunciantes no son personas que no trabajan duro, 6, hay muchas personas en el mundo que trabajan duro cada minuto y trabajan duro todos los días, y hay personas que trabajan más duro que tú, 7, es la peor de todas las bailarinas, odio verla, 8, los empleados de las pequeñas empresas son los que trabajan más duro que nadie, 9, ¿por qué está actuando como si fuera la víctima aquí?, 10, ¿entonces, por qué no te esforzaste por publicar los anuncios a tiempo?, bueno jajaja los comentarios me dieron risa eso de que, las pequeñas marcas deberían de llorar no tu, buena frase porque es cierto, o sea hacerse la víctima en estos momentos no le queda aunque ya ella también se disculpó me imagino yo, que le debe de estar dando soluciones a las marcas y bueno compensando su error, enmendando su error, porque creo que si tuvo mucha culpa la señorita, bueno chicos, los fans de TXT están preocupados por la salud de uno de los miembros del grupo, bueno les dejamos la nota aunque yo siento que deberían de preocuparse por todos porque las empresas no los alimentan bien, les dejamos la nota sabrosa, los fans de TXT expresan su preocupación por la salud de Bongyu, esta no es la primera vez que los fans expresan su preocupación por la gira de TXT, TXT se encuentra actualmente en los Estados Unidos para su 2022 Tomorrow by Together World Tour Act, Love Seek, muchos internautas ya habían expresado su preocupación por el bienestar de TXT, solo por el calendario de la gira, concierto del 2 al 3 de julio en Corea, concierto del 7 de julio en Chicago, concierto del 9 de julio en Nueva York, 12 de julio concierto en Atlanta, 14 de julio concierto en Dallas, 17 de julio concierto en Houston, 21 de julio concierto en San Francisco, del 23 al 24 de julio concierto en Los Ángeles, 30 de julio Lollapalooza, 20 de agosto Osaka, 21 de agosto Tokio, 3 a 4 de septiembre Osaka, 7 a 8 de septiembre Chiba, 12 de octubre Jakarta, 15, 16 de octubre Manila, 19 de octubre Taipei, 22 a 23 de octubre Bangkok. Comentario de los internautas. Otros internautas señalaron que este tipo de agotador calendario es necesario para solidificar su posición como uno de los principales grupos de chicos del K-pop. Necesitan golpear cuando la plancha está caliente. Ya no son novatos. Necesitan salir y establecerse. Por muy agotador físicamente que sea, solo espero que no estén cansados mentalmente. BTS estaba realizando horarios igualmente difíciles en ese entonces. Para ser honesto, los grupos populares habían estado de gira así durante un par de años antes de la pandemia. Si añade sus reapariciones japonesas y coreanas, TXT parece estar funcionando todo el tiempo. Y B no es una locura. Necesitan actuar en el extranjero para obtener más exposición. BTS hizo más en su etapa. No te harás grande quedándote dentro del país, y tienes que salir para conseguir más fans. Deberías disfrutar de ellos mientras puedas. Desde que comenzó la gira mundial, muchos fans han quedado impresionados con las increíbles actuaciones de TXT, pero han expresado su preocupación por lo cerca que TXT interactúa con una audiencia que no está obligada a usar máscaras. Y ahora los fans están expresando una vez más sus preocupaciones sobre la salud de TXT después de un reciente vídeo de BOMYU mirando agotado en una entrevista. En el vídeo, se puede ver a BOMYU señalando al personal y sacudiendo la cabeza. Arriba, de izquierda a derecha BOMYU, TAEYUN, de abajo, de izquierda a derecha. WENING KAI YYEONHUN, arroba, BEOMFZI TWITTER, luego pone las manos sobre sus rodillas y baja la cabeza antes de que el personal le diga que puede salir de la entrevista. Arroba, BEOMFZI TWITTER, los fans están comprensiblemente preocupados por su salud, suponiendo que es probable que esté completamente agotado por los continuos horarios de TXT. Pero están expresando su apoyo a BOMYU para priorizar su bienestar. Y agradecen al personal que le haya dejado salir de la entrevista. Los fans también están orgullosos de lo bien que el resto de TXT manejó la situación, con Sobin cuidando de BOMYU durante la entrevista y WENING KAI tranquilizando a los fans después de que se fuera. Esperemos que BOMYU se sienta mejor pronto, y que todo TXT pueda obtener el descanso que necesita. Bueno es que, creo que los chicos tienen que tener un tiempo de descanso pero casi ni los tienen porque casi 24-7 ellos están a full encima que paran en dietas y eso como es que no van a perder energías. Obviamente tienen que priorizar su salud pero bueno son jóvenes, son tontos no saben que su salud vale más que ser famosos y bueno las grandes empresas se los van a comer, pero bueno. Bueno amigos están acusando a Aespa de ser copia descarada de BLACKPINK, o sea Aespa copia a BLACKPINK y BLACKPINK a tu ENIJUAN o sea la copia de la copia, no mamen amigos. Yo no creo que sea copia pero bueno les dejamos los comentarios en donde podemos ver que las personas hablan mamadas. Por eso Aespa es así parece que lees human es un fan de BLACKPINK. Parece que lees human es un fan de BLACKPINK. Siguiendo la cuenta de spotify de BLACKPINK. Más 82, menos 4. 1, más 92, menos 11, no está loco, está haciendo público que es imitador. 2, más 83, menos 5, por eso Aespa es así. 3, más 64, menos 0, supongo que hicieron click mientras buscaban algo que imitar. 4, más 54, menos 3, honestamente, solo mirar los avatares me hace pensar en BLACKPINK, especialmente el avatar de NING NING se parece a Lisa. 5, más 35, menos 2, Aespa también es seguidora de BLACKPINK. Pero no entiendo de dónde han sacado copia, si es que ya saben el grupo juega con otra temática más que la de BLACKPINK y si hablamos de temáticas pues de hecho ellas seguirían la de TWEN y JUAN si hablamos de cosas así. Lo que a mí me parece es que los fans que odian son blonks que ven que Aespa está subiendo tienen que atacar a menos que sea la misma empresa de IBOYG y que haga eso, en fin, esperemos que las cosas se arreglen.